Hola, ¿qué tal, querida familia? Estamos en una cápsula más, una cápsula para disfrutar, una cápsula para compartir, y una cápsula que trae vida y trae salud a tu cuerpo. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios la que te hablamos. ¿Por qué? Porque la palabra trae vida y vida abundante. Así que es tiempo de recibir, es tiempo de saber que Dios es tu socorro, que Dios es tu salvador. Y vamos a ver dónde dice esto. Para esto, quiero que vayas al libro de Salmos, capítulo setenta y dos, versículo doce, que por cierto, es una de las lecturas del día de hoy, así que no olvides descargar nuestro programa de lectura, que es totalmente gratuito, lo puedes llevar en tu celular, imprimir, y también entrar a todas las páginas. Tienes videos, tienes conferencias, tienes muchas cosas que seguro van a edificar tu vida. Así que vamos al capítulo setenta y dos del libro de Salmos, versículo doce en adelante. Dice, porque él está hablando de Dios, porque él librará al menesteroso que clamare, y al afligido que no tuviere quien lo socorra. Tú si tienes alguien que te socorra, y ese es que va de los ejércitos, pero es tu papá, tu amigo, y aquel que murió en la cruz por ti, pero que resucitó para darte tu victoria. Y dice, tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, y salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia, redimirá a sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. El día de hoy te está diciendo Dios que si tú clamas, él te va a responder, que si tú estás afligido, él te va a socorrer, que si tú te sientes pobre menesteroso, él va a tener misericordia de ti, que si tú sientes que estás en aflicción, él te va a salvar de cualquier engaño, de cualquier violencia, y él va a traer paz a tu alma. Así que querida familia, no es tiempo estar triste, no es tiempo de decaernos, es tiempo de buscar en la palabra una promesa que seguro que seguro va a traer fe y va a edificar tu alma, tu espíritu, y sobre todo te va a ayudar a pelear la buena batalla de la fe. Así que ánimo familia, vamos a orar, vamos a declarar para saber y hacer esto una verdad en nuestras vidas, que salga por nuestra boca. Recuerda que la oración es parte importante del poder creer la palabra. Así que vamos a orar el versículo dos en adelante. Digo amigo, señor, tú eres el que me libra, padre, que cuando yo clamo, yo puedo estar seguro de que tú vas a estar conmigo, señor. Yo hoy creo, padre, que aunque pareciera que no tengo quien me socorra, claro que te tengo a ti, mi Dios. ¿A quién tengo yo? Si no en los cielos, si no a ti, mi señor Jesús. Hoy yo sé que tú tienes misericordia, señor. Hoy yo sé que tú me salvas de la pobreza, de la tristeza, de la depresión, señor. Hoy yo sé que no puede haber engaño en mi vida, así que rompe toda mentira en mi vida, rompe toda violencia, señor, y tú salva mi alma, señor. Alma mía, bendice al señor y bendiga todo mi ser, todo mi ser, su santo espíritu. Tú eres quien me rescata del hoyo, tú eres quien me corona de favores, tú eres quien me devuelve la salud en estos momentos, señor. Así que yo creo que mi sangre te es preciosa y que tú no me dejarás en el lodo cenagoso, sino que pones mis pies sobre la roca que es mi Cristo, que es mi Jesús, que es mi señor, que es mi salvador. En el nombre de Cristo Jesús, yo hoy creo en ti, yo hoy creo en tu palabra, y sé que sé que ella me trae ahora salvación. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén, y amén. Querida familia, esta fue una cápsula más de los ministerios Palabra de Nos. Recuerda compartir, recuerda leer y descargar tu programa de lectura para que puedas estar leyendo y edificando, pues la Biblia dice en el libro de Romanos que la fe es por el oír, pero el oír de la palabra de Dios. Así que ánimo familia, no dejen de leer, y nos vemos en una cápsula más para campeones. Dios los bendiga. ¡Gracias!